¡Suscríbete al canal! Las chicas de Real Pilar vencieron 3 a 0 comunicaciones y jugarán por el ascenso a primera. Ahora deberán enfrentar a Satsai. Radio X Pilar y Canal Pilar se unieron para organizar el debate Paso 2019 en el Hotel Howard Johnson. Será el próximo viernes 2 de agosto desde las 10 horas con transmisión en vivo de ambos medios. Esto fue Noticias en un Minuto.